Un decorado que, por cierto, estaba ambientado en los albores, en los inicios del siglo XVI, en la época en que comenzaba el renacimiento y en que la sociedad venía de la Edad Media. Era una época oscura, era una época en que la moral era muy estricta, era una moral realmente dura. Era aquella época en que se inventó, usted recuerda, aquellos horribles cinturones de castidad. Era la época en que las mujeres acostumbraban a vestir desde el cuello hasta los pies. Entonces, ¿cómo había, cuál sería la forma para intentar soslayar esa moral tan estricta? La imaginación. Y nosotros vamos a poner imaginación hoy en un ambiente medieval, con un desfile de modas, cuyos trajes están pintados sobre cuerpos de muchachos y muchachas prácticamente desnudos. Son obras de arte sobre la piel, pero inspiradas en moda medieval. Y naturalmente no lo hemos hecho nosotros, no lo hemos realizado, sino que lo ha realizado una persona que lleva 18 años trabajando en las técnicas más vanguardistas del maquillaje y ha escrito un libro sobre el tema incluso, que está aquí esta noche. Y ella es Montse Fajardo. Gracias Montse por estar aquí esta noche. Y yo antes quisiera que tú corroborases con tus palabras lo que yo acabo de decir. Es cierto que vamos a contemplar un desfile de modelos medievales, ambientados en la época medieval, pero que no están cortados, no están cosidos, sino que están prácticamente diseñados, maquillados sobre los cuerpos y sobre las pieles de muchachos y muchachas. Exacto, aunque cortado también, ¿eh? Hay un poquito de todo. Hay artículos que también utilizáis, además del maquillaje. Exacto, complementos para que realce mucho más el maquillaje. Pero el maquillaje es la parte más importante. Por supuesto. Y en realizar un maquillaje corporal de esa naturaleza, ¿cuánto tiempo se impian? En los que pidió Chicho, seis horas. ¿Seis horas? Por modelo. De maquillaje por modelo. De maquillaje por modelo. Sin contar la preparación. Sí, porque tú, ¿en qué te inspiras? Cuando, por ejemplo, hay un encargo, como el de Chicho, dice que tenemos que hacer un desfile de moda medieval. Bueno, en el caso de Chicho fue muy fácil porque él sabe lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Entonces, es cuestión de documentarte sobre los personajes que te piden y cuando ya tienes esa documentación a través de libros y fotografías, copiar personajes, todo depende de si son personajes reales o irreales. Pues vamos a dejar que la imagen sustituya las palabras. Muy bien. Vamos a contemplar, señoras y señores, este desfile de modelos medievales, pero dibujados, maquillados, sobre la piel de muchachos y muchachas prácticamente desnudos. Y Monse Fajardo los va a ir contando. Veamos. ¿Este es el primer modelo, Monse? Sí, aquí tenemos una joven dama medieval. Se puede ver por el complemento de la peluca, de unas trenzas largas. Esto también está hecho a mano. Esto lo realizó esa peluca Monse. Luego puedes ver que el diseño del vestido va complementado con la falda. Sí, pero el corpiño es corpiño, ¿o no? No, 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 está pintado. ¿Está pintado? O sea, ¿esta chica va en topless? Totalmente. ¿Y las mallas de los brazos también es maquillaje? También está diseñado como una malla con elementos brillantes, como se llevaban en aquella época. ¿Ves que la imagen facial también está muy añeñada? Muy dulcificada, sí, efectivamente. Exacto. Aquí tenemos un guerrero, José Manuel, como ves, es un personaje con una gran amplitud torácica. Y además lleva la parte de la coraza de las hombreras, que eso se ha tenido que realizar previamente, costó un par de días realizarlo. A base de metales y yeso, el gorro también y el cuerpo maquillado. El cuerpo maquillado, el escudo maquillado, sobre la propia piel del modelo. La falda es una malla, como se llevaba también en aquella época. Y aquí tenemos otro personaje, como te comentaba, con ese tipo de papel lavable, que se puede mojar. Y el diseño se buscó en esos dossiers que hablan sobre la época medieval. ¿El papel lavable le cubre todo el cuerpo? No, la parte del cuerpo, o sea, lo que representa el tul y la cruz está pintado. El cuerpo también, las mangas, y la falda es lo que diseñé conjuntamente con el mismo diseño que el cuerpo. Esa también va en toples, ¿eh? Incluso el crucifijo, los pliegues de la ropa. Todo está pintado, salto. Todo es maquillaje. Sí. Y como puedes ver, el tocado también está hecho a mano. Lo estuve haciendo mientras miraba en un, dos, tres de la semana anterior. ¿Y eso qué es, Mochel? Pues eso ya es más diabólico, muy feo, pero muy bonito, muy bien hecho. Aquí tenemos una bruja con una peluca, unas orejas postizas, una nariz. Ese es un maquillaje totalmente desnudo, ¿eh? O sea, es total, todo el cuerpo maquillado. Hay un pequeño tanga, la capa para complementar el maquillaje. Y como puedes ver, también está muy bien hecho. Esa chica es guapísima, pero... O sea, la modelo es guapísima y jovencísima. Pero el maquillaje la ha convertido en ese ser horrendo y espantoso. Y aquí tenemos una libélula. Ah, personajes también de los cuentos y las fábulas medievales, claro, la libélula. Como puedes ver, exacto. También es importante que los personajes sepan mostrar cada uno de... O sea, los modelos, cada uno de los personajes, mejor dicho. Aquí lleva unas alas hechas con tul, con alambre, con chocola. Y los ojos son muy especiales. Sí, aquí Cristina supo buscarle la originalidad poniendo... ¿Lo digo? ¿Unos coladores? Sí, sí, sí. Tenemos que buscar siempre cosas ingeniosas para crear con la fantasía esos maquillajes que pidió Chicho. ¿O es otro personaje fantástico de las fábulas medievales? Sí, aquí tenemos un duende. Un duende. ¿Duende alado? Sí, ese está también muy bien diseñado. Todo en tonos azules, muy bien trabajado. Lleva también peluca. Y la interpretación de los artistas, como puedes ver, también está muy bien hecha. Porque si no por así... Interpretar el maquillaje. ¡Aplausos! Aquí están estos aplausos para premiar la labor, no tan solo de estos modelos, sino también de tu equipo. En la perfecta realización de esos seis personajes de la edad media inspirados en series reales. Ah, ahí está María, que por cierto, yo no sé si por celos de la poca ropa que utilizan estos modelos, pero también muy poquita ropa. Probable. Sí, sí. Aquí llega María. De verdad, Jordi, no entiendo cómo esas chicas yendo tan vestidas pasan tanto frío. Aquí te dejo esto. De verdad, muchísimas gracias María. Gracias por tu premio. Aquí tenemos el premio que nos ha traído ese desfile medieval, María. María, yo creo que el premio para ti, Montes Fajardo, es este sincero aplauso, de verdad. Gracias a ti y a ti. Gracias. Gracias.